. Mmmmm. Mmmmm. Chona. ¿Ese es tu hermano? Sí, a ver qué quiere ahora. ¡Hola! ¡Chana! ¡Madre mía, chiquitos brazos gitanos! ¿Qué haces con esos brazos gitanos? ¿Qué brazos gitanos? El que ya bajé la mano, besugo. Ah, ¿esto? Esto es un dulcito, John. Un dulcito, dice. ¿Qué? Es un dulcito para quitarme la fatiga. ¿Para quitarte la fatiga? Sí, la fatiga que me dieron luchando. Mira, para quitarte la fatiga. Luisa, tú perdonas que no te saludara antes, pero es que estoy reventado. No te preocupes, Inés. Mira, Inés, dime una cosa, mi niño. ¿Tú desde cuándo te dedicas a la lucha canaria? Desde que me pillaron los del pueblo para luchar contra los del pueblo de al lado. Pero si tú no sabes luchar, bola de billar. Bueno, a lo mejor sí, Chona. ¿Tú qué sabes? ¿Qué no, Eloisa? Para hacer lucha canaria se necesitan reflejos. Y este es el de los que va a coger caracoles y se le escapan. Jona, a mí no me gustan los caracoles. Prefiero la comida rápida. Mira, Inés, ¿y tú qué...? ¿Qué técnica, qué técnica utilizas? Para tirar a los otros luchadores, Inés. No hago nada y ya está. ¿Cómo que no haces nada? No, yo hago la lucha quieta. Tú haces la vida quieta. Yo me pongo frente al otro. Sí. El otro se pone ahí a luchar, se cansa y no puede. Contigo no puede ni el camión de la basura. Entonces cuando ya se cansa, yo nada más que lo empujo un poquito y se cae. Chacho. A ver, vamos a ver. Y si no te mueves cuando luchas, ¿de qué te cansas? De estar de pie, Jona. La lucha es un deporte sacrificado, ¿eh? Claro, como tienes que estar de pie. El ciclismo va sentado por lo menos. Pero en el ciclismo se pedalea, Inés. No, no te van pedaleando. Mira los que van en el coche. ¡Animal! Los que van en el coche son los entrenadores. No, por eso no ganan nunca. Los seres humanos utilizamos el 10% del cerebro. Pues mi hermano utiliza solamente el 1%. Dios, Jona, imagínate que utilizara el 5% restante. ¿Qué dice ya? Muerto de burgado en vinagre. Jona, a mí me gustaría... Jona, a mí me gustaría practicar ciclismo pero cuesta abajo. Porque cuesta arriba me cansa. ¿Tú te cansarías hasta en una moto? Mira, Inés, dime una cosa. ¿Por qué tienes toda la frente colorada? Ah, esto es porque cuando tú ganas una lucha, el público te tira monedas. Pero se supone que tú las coges con la mano, Inés. A veces sí y a veces no. Yo solo trinqué una con la mano. Y vos, se las pegaron todas en la frente. Jona, me tiraron más monedas que una fuente, ¿eh? Mira, ¿y cómo quedó la luchada, Inés? Pues no sé, porque me entró un montón de cansancio y me eché a dormir en la arena. ¿Que acabaste durmiendo en la arena? Sí, Jona, es que tú sabes que yo necesito dormir 8 horas diarias y luego por la noche 8 horas más. Pero te echaste a dormir en la arena, Inés. Va, Luisa, más a gusto. Se me cayó la baba y todo. Mira, luego me desperté y me enteré que habíamos ganado. Pero espérate un momento. Y si tú no tiraste a los contrincantes, ¿quién los tiró entonces? Pues no sé. ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! Créetelo, Luisa. ¡Esta pobre se puso a luchar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, cuñada! ¡Hola, Luisa! ¡Gracias por todo! ¿Qué cacho, Anita? O sea, que tú también vienes de la luchada. Sí, sí. Yo fui a acompañar a Ginés a la lucha. Pero hubo un momento en el que se quedó dormido en la arenita y tuve que sustituirlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Que tú lo sustituiste? ¿Que tú luchaste por él? Sí. Luchita, luchita, agarradita, atrás agarradita, con paciencia. Pero si tú no sabes luchar. Al principio no lo controlaba y me zarandeaban de un lado a otro. Pero cada vez que me iban a tirar, yo ponía el piecito y no caía para que no perdiera el equipito. ¡Chacha! Pero luchar contra esos hombretones habrá sido tremendo, Chonita. Sí, sobre todo porque yo tengo codo de tenista. El codo nada más y el resto del cuerpo. El resto del cuerpo no, Ginés. Gracias por todo. Chacha, ¿quién la vería? Pero luego le llevé valor y fuerza y lo fui tirando con paciencia. Chonita, ¿los tiraste tú? Sí, Ginés. A cada uno de una manera distinta. ¡Ay, Dios mío! A uno le hice un toquito por dentro. ¡Ah, bien luchado, Chonita! A otro le hice una bordolera. Sí, pero, Chonita, ¿dónde aprendiste tú todo eso? Oh, igual que viendo cocinar a Arguiñano, fijándome los demás. Igualito que hacer una tortilla. Chonita, ¿por qué cuando se trata de un humano es un aborto y cuando es un pollo es una tortilla? ¡Ay, Dios mío! Cuando mi hermano nació teníamos que haber salido todos los de la familia a tirarle piedras a la cigüeña. Mira. Mira. La verdad. Hablando de tortillas, me están dando ganas de comer. No te preocupes, Ginés. ¿Estás fatigadito? No pasa nada. Yo te hago una tortillita. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no le hagas nada! Mira, Chonita, si a mí me llaman el pollo de Punta Gorda, a ti te llaman la pollo. ¡Eh! ¡Eh, Ginés! ¿Era una broma? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No sé si la cogiste, Luisa! ¡Sí, Ginés! ¡Ah, ¿la cogiste? ¡Era otra broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo la espaldita. Tengo la espaldita como si se me hubiera caído un edificio encima. Chonita, hablando de la espalda, yo creo que hice un mal jeito cuando me quedé dormido y que también me duele un poco. No te preocupes, Inés, no pasa nada, que yo te hago un masajito. ¡Ay, Dios mío! No, 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 masajito es nada. Tú te vienes conmigo que te vas a tomar algo ahora para reponer fuerza, Chonita. Pues mira, ahora que lo dices, sí, me voy a tomar un vasito de leche desnatada porque me estoy cuidando. Yo creo que Inés tiene el colesterol alto. ¡Ay, Dios mío! Mira, antes de marcharme, que estoy pensando yo, ¿y cómo tiraste al puntaque que era tan grande como yo? Ay, ya que Inés, a ese le hice un bolquetito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí que me duele a ser! ¡Un bolquetito! ¡Venga, saludo! ¡Chao! 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 ¡Esto se cuenta y no se cree! ¡Jona! Mira, la leche desnatada, ¿de dónde sale? ¿De la vaca flaca? ¡Que te calles! ¡Y Chona, Chona! Tengo un problema, Chona. Necesito un hombre grande, un hombre grande. ¿Qué pasa, tío? ¡Que necesito un hombre grande, fiero, corpulento, que dé miedo a un hombre... ¡Ginés, tú qué haces vestido así! Es que participó en una lucha y ganó, ¿verdad, Ginés? ¿Eh? ¡Claro! ¡Ya lo tengo, Ginés! ¡Claro! ¡Ya lo tengo, Ginés! ¡No, no, no! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no! ¡Yo no me puedo creer que vayas a meter a mi hermano en la película! ¡Ginés, amigo! ¿A ti te gustaría trabajar en el cine? ¿De acomodador? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡De actor, actuando! ¡¿Y eso cómo es?! ¡Ah, eso te lo explico yo un momentito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no! ¡Que mi hermano no sabe hacer de ser humano! ¡Es que él no es actor! ¡Él es un hediondo! ¡Corre para allá!